Este martes 10 de septiembre, en El Espejo, dos documentales que nos permiten conocer universos muy diferentes y distantes. Armando, de Álvaro Ruiz. El judo es una herramienta que también sirve para cambiar vidas. Cuando era niño, quería ser como Bruce Lee, y apareció un maestro. Y microbrigadas, variaciones de una historia, imágenes de arquitectura, material de archivo y entrevistas que combinan un collage experimental. El Espejo, martes 11 de la noche y sábados 10 y 30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana.